¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho el que estés con nosotros porque de alguna manera es una historia inspiradora. La verdad es que, por lo que me estuviste platicando antes de que nos sentáramos, ha sido un proceso no solo de crecimiento desde el punto de vista empresarial, sino también desde el punto de vista personal. Pero platícanos, ¿cómo empieza esa idea de llevarle a la gente una atención odontológica de calidad hasta donde se encuentran? Ok, John. Mira, pues antes que nada la tecnología y todo nuestro entorno está cambiando. Entonces, en mi vida práctica, en mi día a día, me encontraba con personas que están muy deterioradas en salud dental. Entonces, siempre cuando hacía la clínica, la historia del clínico, les preguntaba, pues, por qué esa deficiencia, ¿no? Y lo que me comentaban siempre era que no tenían tiempo de venir al dentista, de venir a la clínica, de venir al consultorio por el horario de su trabajo. Entonces, bueno, yo tengo un lema, las enfermedades entran por la boca. Si tu boca está sana, tu cuerpo está sano. Entonces, ese ayudar a las personas, esa prevención, esa inculcar la prevención a todas las personas, me llevó a hacer la labor de ir a las empresas a revisar a los pacientes, a decirles la técnica de cepillado, cómo utilizar el hilo dental, dar pláticas de prevención, dar pláticas de salud dental. Y empezamos llevando un sillón dental portátil. Entonces, llegábamos, armábamos nuestro silloncito, sacábamos todo y empezábamos a revisar. Como si fuera puesto de tianguis, más o menos, ¿no? Sacas, desdoblas y... Desdoblábamos y ya. Pero eso nos limitaba porque solamente podíamos hacer revisiones. Entonces, yo llegaba, revisaba, sacaba el diagnóstico, pero ahí quedaba todo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a innovar con esto de la unidad dental móvil. Una clínica, literal, tú te imaginas una clínica, la montamos, la subimos a un camión para hacer nuestra unidad dental móvil. Ahí quiero que hagamos una pequeña pausa porque, a ver, Verónica, yo tengo la imagen del consultorio dental donde hay una silla que generalmente es una silla grande, ocupa mucho espacio, requiere de mucho espacio para maniobrar con los brazos, con la lámpara, con el salivador, ¿no? Con una cantidad de, digamos, como que accesorios que se requieren para una atención dental. ¿Cómo llevan eso a un camión? Porque cuando tú entras a un consultorio dentológico, ves una cantidad de cosas. ¿Cómo metes eso a un camión? Pero, ojo, no uno, dos, porque tienes dos consultorios dentro de un camión. Sí. Ese fue todo un reto, John. Todo, todo un reto. Mi idea surgió de llevar servicios dentales, hacer ya limpiezas dentales, hacer ya tratamientos dentales a las empresas. Entonces, fui, me estuve viendo camiones del tamaño que ocupieran las dos unidades para atender dos colaboradores al mismo tiempo. Para las empresas que tienen bastantes colaboradores, dar el servicio a la mayoría de los colaboradores en la puerta de su empresa. Entonces, subimos una unidad completa, el sillón dental profesional, es el sillón dental, es la escupidera, es la pantalla intraoral, es la cámara intraoral, es todo, todo, toda la tecnología adaptada en el camión dental. O sea, pasaste de la silla plegable a toda una unidad completa y no solo una, sino dos. Dos. Bueno, eso es lo primero que te decía yo que me parece muy inspirador, pero ahí está el reto tecnológicamente, porque tienes que tener agua potable corriendo todo el tiempo, tienes que tener un compresor que te suministre aire a presión para los equipos, necesitas unos drenajes para todo el tema del descarte, lo que sale en la escupidera, como lo hicieron. Ok. Fue todo un reto. Si nos tardamos más o menos año y medio, pusimos las unidades, vimos todas las conexiones, traemos un tanque bajo la unidad, en donde se hace todo el desagüe, todo está tecnológicamente bien adaptado. Traemos un compresor para cada unidad, también en un espacio del camión, un compresor en cada unidad, entonces fácilmente trabajamos con una conexión a 110 voltios, una conexión normal de casa. Llegamos, conectamos, se prenden los compresores y empezamos a trabajar. El compresor hace la función de todo lo que es hidráulico y también todo lo que es la luz, todo, 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 sus luces, la lámpara de fotocurado, todo, todo, todo lo traemos profesionalmente. Ahora, Verónica, ¿cómo ha sido ese recibimiento por parte de las empresas a las que ustedes visitan y qué se han encontrado a propósito de ese lema que tienes tú de que las enfermedades entran por la boca? ¿Qué has encontrado en esa experiencia? Hemos encontrado bastante necesidad de curar, de sanar la salud dental. Nosotros vamos, revisamos la cantidad 200, 300, 700 colaboradores, nos hemos encontrado con empresas de 750 colaboradores, en la que revisamos uno por uno, hacemos la historia clínica, vaciamos esos datos en un programa que tenemos especial de diente sano y entregamos la información a la empresa. Ya le decimos, de tus 100% de colaboradores, el 80% trae placa bacteriana, el 90% tiene caries, el 100% tiene estrés, tiene el nivel de estrés muy alto. Porque están bruxando. Porque están bruxando por todo, todo, todo eso. Entonces, ¿cuántas personas necesitan su prótesis? ¿Cuántas personas necesitan brackets? ¿Cuántas personas necesitan todos y cada uno de los tratamientos en ese historial clínico que nosotros sacamos a la hora de estar haciendo el servicio? Bueno, ¿y qué te dice la empresa cuando le entregas, digamos, como un panorama tan completo de la salud dental y bucal de sus equipos de trabajo? ¿Qué te dicen los empresarios? Bueno, les ha funcionado mucho y les ha ayudado mucho, sobre todo recursos humanos, porque han visto disminuido el ausentismo, la falta de concentración, porque un dolor de muela, bueno, te duele todo. La cabeza, el oído, el cuello, la espalda alta. Entonces, es incómodo estar trabajando con un malestar dental. Entonces, ha disminuido su ausentismo, se ha aumentado la concentración, el nivel de estrés, también hacemos guardas para el estrés. Entonces, hemos estado trabajando muy de cerca con las empresas con recursos humanos y sí han encontrado mejoras a partir de que nosotros hacemos el servicio a sus colaboradores. Bueno, ¿y cómo llegas tú? O sea, porque me imagino que una empresa llegue y busca a alguien que le refresca este servicio y entonces encuentra dientesano. Pero digamos que la empresa no lo busca. ¿Tú cómo buscas a la empresa? O sea, ¿cómo ofreces el servicio? ¿Llegas, tocas la puerta, le dices, oye, traigo esto? ¿O cómo es? Sí nos tocó tocar puertas, sí nos tocó esperar dos o tres horas a que nos atendieran, sí nos tocó decir, ¿sabes qué? No me interesa. No es, o sea, no necesitamos ahorita este servicio. Tenemos el presupuesto para otras cosas de salud. Pero hoy por hoy se están dando cuenta muchas empresas, ya nos recomiendan, ya tenemos empresas que ya es el tercer, cuarto año que tiene su semana de la salud o su semana familiar de salud en donde vamos con nuestra unidad móvil, va el colaborador y lleva a su familia, lleva a la esposa, lleva a los hijos. Tenemos todos los servicios de toda la familia, desde pequeñitos hasta personas de la tercera edad. Entonces, eso le gusta mucho a la empresa. Sí nos están recomendando, sí tenemos ya calendarizado esos servicios cada seis meses. Lo recomendable es hacerte un chequeo dental y una limpieza dental cada seis meses. Entonces, eso lo hemos estado trabajando con las empresas y ha sido muy favorable para los colaboradores y para la empresa misma. Ahora, dentro de todo este recorrido que has hecho por empresas, pues también te has logrado hacer un panorama de cómo está la salud dental. De la zona metropolitana, me imagino yo, y puedes quizá ser por inferencia estadística, cómo podría llegar a estar la salud dental y bucal del Estado. ¿Cuál es el panorama, Verónica? Triste. Triste porque lamentablemente a veces le damos importancia a otras cosas, gastamos en otras cosas, menos en cuidar nuestra salud. La pandemia nos dejó una lección extraordinaria, que bueno, hubo un poquito de temor después de la pandemia que sí acudíamos a la prevención, al dentista, al médico general X. Pero ya como que ahorita ya nos relajamos y ya no hay, ya la gente se está olvidando, ¿no? Pero sí es lamentable que le demos importancia a otras cosas monetarias o gastar en otras cosas, menos en cuidar la salud, en prevenir en nuestra salud. Por ejemplo, una limpieza dental en cada seis meses te evita mucho más dinero, dolor y tratamientos excesivos, más caros, con más dolor. Sobre todo los niños, cuando están en desarrollo, hay que cuidar muchísimo sus dientes y su desarrollo maxilofacial. Eso es primordial en los niños para que cuando sean adultos no tengan el problema que a veces algunos adultos tenemos en cuanto a dentofacialmente. Ahora, te decía que me gusta mucho que esta experiencia tuya, porque ha sido un desarrollo que ha ido llevando a la par lo profesional y a la par lo personal. Sí. Dentro de lo que logras identificar en tu experiencia como odontóloga, ¿cuáles son las principales causas que estás viendo que están ocasionando nuestra deficiente salud dental y bucal? Bueno, la alimentación con alto grado de azúcar, los jugos, pues lo que ingerimos y no tenemos la buena higiene dental. O sea, podemos estar comiendo tres, cuatro, cinco veces al día, siempre y cuando tengamos una buena higiene dental, no se provocan tantos problemas. El correr, el andar todo el tiempo deprisa, no nos damos tiempo o no estamos conscientes de la importancia que tenemos al cuidar nuestra salud. Cuando desayunamos, nos lavamos los dientes, creemos que pasa el cepillo y la pasta y ya tenemos el sabor a menta y vámonos. Y no nos volvemos a acordar de nuestra salud dental en la noche si eso sí nos va bien. Entonces es conveniente pues cargar nuestro cepillo dental, nuestra pasta, en nuestra bolsa las mujeres, en algún, los hombres también pueden tener en su, en su trabajo para limpiar y para asear sus dientes después de cada comida. Eso nos bajaría mucho el índice de, de, de la, de las enfermedades dentales. Bueno, y esto es un servicio que ustedes prestan a las empresas donde ustedes llevan el vehículo, pero tu clínica tiene servicios también tradicionales, o sea, también ofrece consultorios fijos donde la gente pueda llegar y hacerse una revisión, un chequeo o algún tipo de tratamiento. Sí, 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 contamos con dos sucursales, una está dentro de la gran terraza Belénes en el local 40 y otra sucursal está por avenida Topacio y casi esquina Lápiz Lázuli. Y muy orgullosamente te comparto que estamos con, trabajando con la empresa Intel, dentro de la empresa Intel, solamente para el servicio de sus colaboradores desde hace cinco años. Guau, o sea, ya tienen, como quien dice, un in-house dentro de, una de las grandes tecnológicas que además tenemos en la zona metropolitana. Bueno, Verónica, la verdad que inspira mucho porque escuchar que empezaste con una mesita que llevabas o con una silla que llevabas a doblar y ahora ya tienes una sucursal in-house, tienes dos puntos físicos, tienes tu camión, tienes empresas que ya te contratan regularmente cada año. Bueno, ¿qué recomendación puedes hacer a cualquier profesional que hayas aprendido tú a partir de este uso de las tecnologías y de cómo mejorar lo que has venido haciendo desde tu experiencia como odontóloga? Pero que podríamos pensar que otro rubro podría ser algo muy similar a lo que tú has hecho. Sí, bueno, podría recomendar que se acerquen más, que se capaciten, que vayan con la tecnología, que vayan con los cambios. Hoy por hoy los cambios nos han hecho innovar, nos han hecho acercarnos a, en este caso nosotros, a las personas que no pueden venir a nosotros, es acercar el servicio, es buscar la manera de cómo curar, de cómo prevenir y de cómo mantener una salud en general óptima para evitar enfermedades posteriores. Verónica, ¿y qué cambios ha habido en el tema odontológico? ¿Ha cambiado muchísimo el tema de la salud dental? ¿Qué has visto tú en estos años de profesión como odontóloga que has tenido que cambiar o innovar o incorporar como nuevo aprendizaje? Bueno, en materiales dentales, en instrumental dental, cambia radicalmente. Compras un aparato de rayos X hoy y a los seis meses ya sale otro nuevo. Y también el material, antes utilizábamos amalgamas, ese material plateado, que ya ahorita no se utiliza, ahorita ya tenemos resinas, tenemos amalgamas, digo, perdón, tenemos resinas, tenemos circonia, tenemos IMAX, tenemos muchos materiales que van cambiando conforme las necesidades de las personas y conforme las necesidades de toda la evolución y la mejora y la tecnología que hoy por hoy tenemos en odontología. Verónica, si algún empresario desea contactarles o si un padre de familia quiere llevar a uno de sus chiquillos o chiquillas a revisión, ¿dónde puede contactarse con tu clínica? Bien, en nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, como Clínica Diente Sano y nuestro teléfono 3312-9477-89. Perfecto, pues Verónica, muchísimas gracias. Quedo con tarea pendiente. Gracias a ti, John. Quedo con tarea pendiente de darme una pasada por tu clínica, porque lo necesito yo. Ok, perfecto. Y muchas gracias por haber estado aquí en 0.1, la verdad que muy grato el conocer cómo ha sido ese proceso tuyo, cómo has crecido, pero sobre todo cómo le has llevado a través de tu crecimiento soluciones de calidad de vida a través de la salud a muchas personas en la zona metropolitana. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti, John. Gracias. 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 Gracias.